Faya, falla, falla, falla Faya, falla, falla Faya, falla, falla, falla Faya, falla, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla, falla Faya, falla, falla, falla Faya, falla, falla, falla Gracias.